Muchos abogados de Tarapoto se hicieron presentes en el frontis del Poder Judicial para hacer una protesta en contra de la jueza Daisy Panduro Zacarías por tardanza de proceso de alimentos de varias madres litigantes. En protesta están pidiendo la renuncia irrevocable de dicha jueza. Ahí se hicieron presentes conocidos abogados como Guillermo Chanján, Mario Maineto, entre otros, donde el presidente de la corte se hizo presente para invitarlos a que pasen para hablar de manera civilizada y así llegar a un acuerdo. Somos abogados que nos hemos unido para una causa, para luchar contra la lentitud del cuarto juzgado de paz, letrado de San Martín. No creemos que los justiciables, los alimentistas, sufran tanto y por eso una causa común que estamos haciendo como abogados litigantes. Queremos que el cuarto juzgado realmente sea destituido por cuanto ya venimos escuchando su destitución desde hace muchos años. Queremos con esta protesta pacífica se ejecute y se formalice esa destitución para que otro magistrado tenga la capacidad de poder resolver la problemática de ese despacho. Creo que nosotros como abogados venimos a agradecer la presencia de todos los colegas que están presentes y la solidaridad del decano de la orden, que es el doctor Arnulfo Bardales, que viene desde la ciudad de Moyobama y su calidad de decano de la orden de los abogados por la región San Martín. Un aplauso para el doctor Arnulfo Bardales. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Teniendo conocimiento de la presencia de ustedes, he tenido a bien constituirme a esta ciudad para poder conversar porque creo que es la mejor manera de hacerlo. Entiendo que hay bastante preocupación y no solamente preocupación, sino incluso indignación por parte de ustedes, les he escuchado lo que han expuesto y creo que es atendible. Sin embargo, sin perjuicio de ello, creo que es necesario que nos podamos, yo les invito, para poder conversar. Creo que es la mejor manera de poner argumentos y poder saltar conclusiones, que creo que va a permitir entender el problema y ver que la solución en manos de quien está. Gracias, señor presidente. Si tienen a bien, por favor. Señor presidente, quiero hacerlo, mi nombre es Guillermo Chanján, abogado acá de San Martín, colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, con apoyo también con los compañeros y colegas del Colegio de Abogados de San Martín. Quería decirle públicamente, quiero dejar constancia a través de los medios de prensa, de que no podemos permitir que una magistrada no se preocupe por el desarrollo y la garantía de los derechos de un niño. ¿Cómo es posible que la señora juez Deysi Panduro Zacarías, juez titular del cuarto juzgado de paz letrado de Tarapoto, no admita una demanda después de un año? Una demanda de alimentos, y así de muchos compañeros y colegas que han presentado liquidaciones de vengadas, que no se aprueban después de dos años. Y no solamente eso, ha perjudicado a muchos. Acá están los abogados presentes, en voz de protesta, señor presidente. Y eso es su responsabilidad, su responsabilidad en el nivel del servicio que debe brindar el Poder Judicial. Nosotros los abogados hemos estado cansados, porque nos tildaban nuestros clientes de ser incapaces, que los abogados no hacemos nada. Y esta es nuestra voz de protesta porque nos hacen un daño, una imagen al abogado, en la cual nos indica que somos incapaces. Y no es así. Esta es la problemática actual que estamos viendo, que el Poder Judicial, al nombrar personas incompetentes, hacen un perjuicio al servicio del Poder Judicial a favor del pueblo. Yo le invoco, señor presidente, a que resuelva este caso. Ya la mayoría de los colegas y litigantes pedimos la destitución de esta señora juez. Porque no es un año, son varios años, señor presidente, que hemos aguantado, hemos conversado ya, hemos agotado la vida amical. Porque todos en un sistema de trabajo nos conocemos. Hemos conversado con ella y realmente no es, no cambia la doctora. Tiene ese inconveniente. Solo provee a solo amigos o sus parientes más cercanos. Y eso perjudica. Yo creo que usted debería tomar ya la batuta, agarrar la bandera del Colegio de Abogados, porque nosotros estamos levantándonos ante este sistema de Poder Judicial que ha nombrado un juez incompetente. Yo pido que, por favor, tanto usted como a nuestro representante y colega, doctor Maineto, se sientan a conversar a fin de llegar a una solución inmediata. Pero la solución es la destitución y un nuevo juez. Es lo que realmente pedimos. Y por eso les pido conversar, porque creo que es necesario... Bravo. Gracias. Bravo, bravo. Es necesario recordar que estamos en un Estado de Derecho y aquí está un ordenamiento legal vigente. Pero quiero yo también a nombre de... Perdón, doctora. No sé si... ¿Estamos a conversar? Sí, pero antes de entrar, porque no va a entrar la prensa, me imagino. Ah, no, por mí no hay ningún problema. ¿Va a entrar? No, por mí no hay ningún problema. Queremos también... Perdón, el hecho de que yo diga que tengamos que entrar no significa en algún momento que la prensa se quede afuera. No, 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 no. Yo no excluyo a nadie. Para nada, de repente la prensa no va a entrar. Pero de todas maneras, para hacerlo público, delante de todos mis colegas, que haya un compromiso por escrito del presidente de la Corte Suprema para saber todas las pautas que él va a tomar para la destitución de esta magistrada. Exacto. Porque esa es nuestra finalidad. ¿No es cierto, colegas? Sí, cierto. Esa es nuestra finalidad. ¿Y qué usted ha hecho hasta este momento para conseguir esa destitución? Realmente hechos y no palabras, señor presidente. Eso le pedimos en esta conversación. Pueden entrar a la prensa si desea, pero con el distanciamiento. Esto no es una reunión secreta. ¿No es una reunión secreta? La prensa también, por favor. ¿Está el decano? Sí, no hay ningún problema. Sí, por favor. ¿No es un presidente? ¿Está el decano? Sí, por favor. Doctor. Doctor.